Las voces románticas Me volví a enamorar y nuevamente esta vez Quise ser feliz con ella y todo me salió al revés Yo pensaba que era amor lo que ella sentía por mí Y muy tarde me di cuenta que jugaba con mi amor Y me duele, me duele Me va a meter el corazón Y me duele, me duele Me va a meter por su amor Pulpuda produce Lalo León Espinosa por todo el Perú Y me duele, me duele Y me duele, me va a meter el corazón Y me duele, me duele Y me duele, me duele Me va a meter por su amor Y para mis tres grandes amores Miguel Ángel, Pedro Manuel y Uli Merquián Los amores de mi vida Por siempre y para siempre Sin ti nada tengo y nada soy Sin ti Sin ti no podría ser feliz Y te pido que nunca me dejes solo corazón No, 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 tus besos, tus labios rosados los quiero tener Toda la vida solo para mí Y la estrella del cielo se compara con mi amor Ahora sé que me quieres como yo, como yo Y la estrella del cielo se compara con mi amor Ahora sé que me quieres como yo, como yo Ni la estrella del cielo se compara con mi amor Ahora sé que me quieres como yo, como yo ¡Bolos y camisas! ¡Stone Life! ¡Leming Mera! ¡El amigo de todos! ¡Las voces románticas! Ahí viene mi bomba, qué linda está, qué linda está Con su mini falda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi bomba, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ella muy bien sabe que mucho la quiero Y a pesar de eso, yo vivo soltero Ahí viene mi bomba, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi bomba, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi bomba, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi bomba, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Las voces románticas Voy a dejarte de amar, voy a olvidarme de ti No me supiste querer y ahora tendrás que llorar Así, así amor, así tendrás que llorar Vuela, vuela paloma, ve a buscar el otro nido Vuela, vuela paloma, ve a buscar el otro nido Porque yo otro amor he encontrado Y ya no me acuerdo de ti Porque yo otro amor he encontrado Y ya no me acuerdo de ti No, no, ya no Ya no me acuerdo de ti No, ya no me acuerdo de ti No, ya no me acuerdo de ti No, ya no me acuerdo de ti